Vamos allá. El Comité de Expertos del Gobierno Andaluz se ha reunido esta tarde para decidir si las restricciones que tenemos en la Comunidad de Andalucía deben cambiar o no. Lo que se ha decidido es que, en general, se mantienen todas las medidas tal y como están hasta ahora. Pero vamos a recordarles cuáles son las novedades. Inmaculada Ortega, una prácticamente. Sí, solamente una. Aquellos restaurantes que estén al aire libre, que podrían beneficiarse, por ejemplo, los chiringuitos, pues podrán servir comidas hasta las 12 de la noche y cerrarán una hora más tarde. Esto es a la una de la mañana. Es prácticamente la única modificación que ha hecho el Gobierno Andaluz tras escuchar al Comité de Expertos que se ha reunido esta tarde aquí en el Palacio de San Telmo y ha analizado todos los datos de la pandemia. Recordemos que el sector del ocio nocturno venía demandando que se retrasara también su hora de cierre, pero va a tener que esperar porque el Gobierno Andaluz prefiere ser prudente y, de momento, mantiene las mismas restricciones que están en vigor desde el pasado 7 de mayo. Unas restricciones que se mantendrán durante los próximos 15 días. Recordamos, la auxilería debe cerrar, salvo esta modificación de los restaurantes al aire libre, debe cerrar a las 12 de la noche, el ocio nocturno a las 2 de la mañana y se mantienen los aforos tal y como hasta ahora. Solamente como consecuencia quizás de la época estival y puntualmente va a haber una mínima corrección en el tema de restauración, de esta forma que los restaurantes al aire libre puedan servir hasta las 12 de la noche, pero no cerrar, sino servir hasta las 12 de la noche y podrán cerrar antes de la 1. Estas medidas van a estar vigentes durante dos semanas, pero, con todo eso, los comités de expertos hacemos evaluación diaria de la medida. Si vemos que hay cambios importantes en los parámetros que antes he explicado, nos juntaremos para tomar las decisiones o bien en plan de aperturista o bien en plan de rescindir cualquiera de los parámetros en beneficio de que no haya mucha movilidad y evitar los contagios del virus. Gracias por ver el video.